R, E, G, I, O, N, D, E, M, U, R, C, I, A. Región de Murcia, C, A, R, T, A, G, E, N, A. Cartagena, Cartagena, N, A, V, A, R, R, A. Navarra, P, A, M, P, L, O, N, A. Pamplona, Pamplona, L, A, R, I, O, J, A. La, Rioja, La Rioja, L, O, G, R, O, Ñ, O. Logroño, Logroño, 809, 809, 810, 810, 821, 821, 821, 830 y 2, 832, 840 y 3, 843, 850 y 4, 854, 860 y 5, 865, 870 y 5, y 6, 876, 880 y 7, 887, 890 y 8, 898, 900, 900, 900, 900, J, A, R, 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 A, J, R, A, J, R, A, J, R, A, J, E, F, E, J, O, T, A, J, O, T, A, J, T, A, J, R, 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 A, R, A, J, R, A, 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 R, A Jota. Jota. U. E. G. O. Jue. Go. Juego. G. E. N. T. E. Gente. Gente. G. I. R. O. G. I. R. O. G. I. R. O. G. I. R. O.